Eh, dale, dale pa' acá, gorillo, dale pa' acá, mala mía, mala mía, yo estoy online, ¿verdad? Yo estoy online, sí, yo estoy online, mala mía. Eh, voy a abrir el party, voy a abrir el party. Debe mi enjoy por ahí. Vamos, mala mía, tengo un enredo, otro, otro enredo más, querido. Dame un breakcito. Vamos a desconectar, me... Los audífonos. No sé por qué esto se enreda tanto, si literalmente casi el único que ando aquí soy yo. Pero dame un breakcito, mano. Hombre, hay que ser... Ahí andándome yo en el party está público. Vamos de una. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Tú vas a jugar en la misma computadora y a stream. Y vas a streamar en la misma, papi. Eso es bien importante, mano. Sí, esa es meta, obligado. Néstor, obligado. Esta está durísima, mano. Durísima, durísima. Ok, corillo. Para las personas que les guste todavía. Les guste todavía. No te veo, no los veo a ninguno, corillo. Me estoy diciendo que lo envíe. No sé si entraron después de mí. Pero déjame en join. Si me ven, déjame en join, mano. O déjame reiniciar el juego. A ver si me aparecen todos. Déjame reiniciar el corillo. Y creo que se conectaron ustedes después de mí. Luego del nerfeo, luego del nerfeo que le hicieron al H4, al H4 no le hicieron literalmente nada. ¿Por qué? El H4 se posiciona en uno de los tops de sus fusiles por encima de la Marco. ¿Qué pasa? A la Marco le bajaron, a la Marco le bajaron el mínimo damage. Y el daño en general al H4 no le bajaron. Al daño en general no le bajaron. A los que le bajaron al H4 fue el daño mínimo. O sea, el daño mínimo viene siendo lo que causa de los 12, 15 metros más o menos. O sea, después de ahí te va a matar literalmente igual. O sea, la H4 va a estar ahora en uno de los tops. La pueden utilizar. Le va a dar caña a la Marco. No como antes. Antes muchos utilizaban la Marco. Aunque hay gente que la saben utilizar. Y como quieran parten. Pero la H4, si la saben utilizar, en verdad van a dar mucha caña, mucha caña, mucha caña. Es mi favorita. De la submachine ahora mismo es mi favorita. Yo creo que la voy a estar utilizando hasta que la nerféen por completo. Sí, pero lo que le... Pero si te pones a ver, si te pones a ver el daño en comparación con las dos, la Marco la echaron. La echaron bien duro. Eh, no, rayos, voy a estar rotando, papi. No, hombre, quesito, coli. Yo tengo el nene llorando. Vengo rápido. Pero si te pones a ver. No, ahora lo que le damos a ver. Ok, mala mía, corillo, mala mía. Tenía el nene por ahí. Se lo había levantado ahora. Ahora sí, vamos para encima, vamos para encima, vamos para encima, vamos para encima de lo que estén por ahí, corillo. Lo que estén por ahí, lo que estén por ahí. Vámonos para encima. Dímelo Alberto, dímelo Edgar. Saludito Francisco, Néstor, gracias por el like, bebo. Saludito, saludito, saludito. Dímelo que a él, bebo. ¿Qué está pasando, bebo? ¿Qué es lo que yo, Andy? Esta es reality. Ángel Yadiel, ¿cuál eres tú, papi? Y, mala mía, por preguntar. Que a veces se me olvida, mano, se me olvida. Si no juego frecuentemente con ustedes, pues se me olvidan los nombres de usuarios. Open encima, open encima, corillo. Está open, está open. Dímelo Sebastián, bebo. Cuadramos alguito para la semana que viene. Voy a estar menos estresado, mano. En estos días, pues, ya tengo algunos compromisos, pero la semana que viene. Le damos, le damos. Duro, duro, tío. Dímelo Will, bebo. Vamos allá, corillo. Dos más, dos más, dos más, dos más. Dos más y nos vamos. ¿Me escuchas reality, papi? Ah, diablo, reality está muteado. Ahora. Ahora, papi. ¿Me escuchas, papi? Ahora sí. Es que se me olvidó que estaba en el disco la otra vez. Estuve lo muteado, papi. Ya está. Papi. Ay, Dios mío. Ya que yo te enseñé la E-Traverse, papi. Y, a rayere. ¿Dónde quieren ir? ¿Dónde quieren ir? ¿Dónde quieren ir? ¿River? E-Traverse, eh... Y vamos pa' arriba, porque a mí, Groto, papi... Las que sea, las que sea. ¿Por qué? No, Cristian, bebo. Saludos desde España. A ver si coordinamos en los horarios. Ahí sí es verdad. Tenemos que cuadrar, tenemos que cuadrar. So, vamos a ver, vamos a ver. Si no me equivoco, son seis horas de diferencia. Si no me equivoco, hay que chequear. La E-Maskorillo está buena, pero en cuestión de retroceso, si usted tiene Cronus, le funciona. Si no, está jodido. A mí se me hace un poquito, literalmente, incómodo. La puedo utilizar a mid-range, pero de lejito, doy cosquilla con ella. So, posiblemente me vaya con la N-Z. No, 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 no. Vamos para encima. Todavía la N-Z está bajando, verdad. No, no, no. Me está haciendo drift. Llego la hora del controlcito. No te vamos a ir para la otra, dale papi, la kilo, la chequee, la puedo utilizar, pero estadísticamente, no, estadísticamente no brega, pero vamos a ver, puede ser que me equivoque. Voy a cambiar de control, me está dando drift este control. ¿Qué pasa? Mira, sí, sí, se me está yendo para el lado. Deja, se me está yendo para el lado. Yo espero no perder ningún gonfie y así, bueno, vamos a ver, a ver si no hay otro controlador. Vamos, vamos, Acho, vamos para aquí mismo, para Bayo, Gerardy y una vez. Vamos, vamos, papi. Vamos, de verdad. Tú no, de verdad, papi. Ya que te llevo, bro. ¿Dónde vamos? Pues papi, el aimbot puede, te apunta automáticamente, tú apunta ahí, pues, depende de en qué lugar, Puedes escuchar tus filas, pues, eh, para, para el balá. El Warlord, aquí que se abra por las paredes. Tenemos gente, papi, tenemos gente, tenemos gente. Están arriba y me han leído a nosotros, papi. Vamos a sacarlo todo de arriba. Nadie, estamos limpios. Mira, mira, mira. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Está yo? Vamos a hacer un golpe. All out drop, headed your way. Vamos a cambiar. Ok, ahí están los chavos para un UAV que tiene. Si se puede. Dámelo porque yo tengo el frente de... Vamos allá. Y traves con UCI. Tiraron el frente aquí, tiraron... Ahora sí, ahora sí. Eh... Química ahí. Vamos allá, coría. M-I-U-A-V, overhead. Tenemos una abajo. Tres locos, estos aquí. Tenemos una en Vice Station. Mierda. Voy a cazar a este tipo, voy a cazar a este tipo hoy. Buenas. Ok, los padres están arriba. Están arriba. Están arriba. Están arriba, están arriba. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ven ahí, papi. Ven ahí. No, no, no. Ven ahí, papi. Está ahí, está ahí, está ahí. Uuuu. Madre mía, madre mía, la jugué malísima. No kids, scary. No kids. Seis Así, mano, tuviste que... Acho, te salvaste que no tenías una pistola buena, bro. Bueno, bueno, bueno. Están arriba, están arriba en Deacon, papi. Deacon, 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 Deacon. No, estamos separados. Era por ahí, era por ahí. ¡Vamos! Tiene uno aquí. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ah, 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 no! ¡Adiós, que no! ¡Eneve a la... ¡Enemy UAV, active! ¡Reinforcements are on the way! ¡Claro que no hay nada! ¡Pio, pio, pio, pio! ¡Otra, un botte! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! 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 ¿Donde, papi? ¿Donde? ¿Donde están tirando? ¡Vamos! 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 ¡Están detrás de los enemigos! ¡Están detrás de abajo! ¡Están detrás de abajo! ¡Tenemos que hay que irte también! ¡Mach Destination! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esta otra! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah, hay un montón de placas aquí! ¡Está bien! ¡Estás bien! ¡Nos, que yo he morido! ¡Estás bien! ¡No, no, no! ¡Api! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Pira para atrás! ¡Pira para atrás! ¡Pira para atrás! ¡Toma! 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 ¡Toma para Ubi, amigo! ¡Ah! ¡Aquí tampoco hay! ¡No! ¡Vamos para Mala Muerte para allá! ¡Vamos para Mala Muerte! Pero para... ¡Vamos para los perros! ¡Estoy bien frío, bro! ¡Estoy bien para allá! ¡Gente ahí! ¡No hay Mala Muerte! ¡Está afuera! ¡Toma para arriba! ¡Arriba! Arriba, ¡arriba! ¡Arriba la torre, papi! ¡Arriba la torre, arriba! Oh, si está cayendo, está cayendo ¿Dónde está esto? ¡Enemy UAV action! ¡Hostile dropping in time! ¡I'm under fire! ¡Ah, pero no está arriba! ¡Oh Dios mío! ¡Es donde arriba! ¡La torre! ¡La torre! ¡Hostile drop! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está en la torre condenado! ¡Sami, bebo! ¡Sami, bebo! ¡Estamos de eso! ¡Estamos de eso! ¡Todo el mundo está en vitrinas, mi hermano! ¡Hijo, mano! ¡Está aquí! ¡Qué chico! ¡Tienen GOAT! ¡Tienen GOAT! ¡Tienen GOAT! ¡Tienen GOAT! ¡Lo de arriba! ¡Está arriba ese cabrón! ¡Estoy para arriba! ¡Huyó para arriba! ¡Pi2! ¡Tienen dos allá! ¡Tienen dos! ¡Está arriba! ¡No hay dos! ¡Está arriba! ¡Está en el asfacrado! ¡Ecila! ¡Está en el asfacrado! ¡No hay dos dracos! ¡Aquí hay un desil parcón! ¡Hijo! ¡L مث !!! ¡Es arriba! ¡Arriba! ¡Es mi ¡ES sí, me tumba enGoat Argentina! ¡Una de bo nice! ¡T detection! ¡Five tu barco! ¡No molesta eso! ¡Five tu barco! Confirmative Se reviven rápido Enemy UAV active Están arriba, ¿verdad? ¿Cuántos son ellos, papi? No, yo no maté Yo no maté Yo me diste arriba, yo no maté ¡Hay una arriba! Ahí no hay nadie que abrir No hay nadie que abrir No, no No, no ¿Dónde está ese? Te disparó Me voy a coger mis cosas Me voy a coger mis cosas Roto, papi, está roto, roto Está aquí, está aquí en esta esquina Está en la esquina, está en la esquina, papi No eres tú, mano No estoy bien ¡Un rey! mon rey! ¡Un 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 rey! No Michaels ¡Chico Choice! ¡uye que cr participated C- un airstrike, estén alertos cuidado roto, roto ahí, por ahí son tres squad member this is the end three ay cabrón, te quiero ganar no, mano, son tres papi y papi, dímelo rubén, dímelo papi gracias por ser sin estrellota, vamos y y a la izquierda 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 tranquila, juegala, juegala tranquila, juegala tranquila están aquí, ¿verdad? sí, mami sí, hay dos ya, ustedes no salen ahí no hay arriba de ti papi hay nadie de mala muerte sí, ahí no hay arriba de ti marcame una tienda es mala muerte, es mala muerte papi, es aquí es lo que hay espérate por la izquierda te vas a arrasar sí bueno, vamos a ver si me sale hay gente de espalda no sé si hay gente de lado no sé si no sé si no 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 ahí ay rende SO mueve no vie no no de la izquierda de la izquierda además está bien yo te unimé uno yo te unimé uno buena para la izquierda falta uno falta uno está por aquí adelante más adelante oh mira de diablo no no la guagua a la izquierda ahí mismo al fondo está esperando buena bueno diablo han vivido una publicación y supuestamente subieron todas las snipers hay que ver hay que ver cuánto le subieron yo todavía no la he visto en verdad no sé si qué tan cierto sea pero y ya se me dañó un control mano qué chavienda a ver a ver qué otra arma ¿ustedes han probado la algo ese corillo? no sé que está bien porque está porquería todavía en verdad o sea para serle bien sincero está porquería yo la subí por si acaso yo también por si acaso sí por si acaso no mano esta arma ya le dieron para abajo me gustaría utilizar la XM4 a ver no sé que tan buena esté pero creo que la voy a utilizar nadie nadie está nadie está nadie está el parado El panamio me dejó el círculo y terminó, jodido Más nada le voy a decir la vira, a ver 220 en el roberto El enemigo se cae en el A.O. El enemigo se cae en la guerra. 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 Viene arrochando Atrás, mira Tenemos gente, tenemos gente en control Bobby Control, control Control, control Control Bobby Tengo caja de placa, si necesitan Toma Sorteo las 8 mil ahí Con el Bounty ¿Dónde arriba? El de arriba de la torre De la torre Le di blanco Le di blanco Dime para control Bobby Voy a pucharlo, voy a pucharlo Dímelo, dímelo Pedro, saludo En el techo, en el techo Cuidado El chito con la milga esa brother Se escondió Mira Ya lo que estoy pelando el techo Estoy subiendo papi Me avisa cuando vaya subiendo por la escalera Para subirle por la liana Tira, tira Tira Lo voy a ir papi Los panes están lejos, los panes están lejos papi Los panes están lejos Los panes están lejos ¡Caramba! ¡Compren! 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 ¡Déle! ¡Compren! ¡Compren! ¡No! ¡Por mí, conmigo! ¡Arriba! 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 Se tiró, se tiró Se tiró Se tiró Se lo busco ahora papi, se lo busco ahora Se lo busco ahora Está abajo, está abajo, está abajo, nivel, nivel abajo, nivel abajo En tu lado, en tu lado, Raya, tu lado papi, atrás Me fui, me fui de ahí papi, me fui de ahí, me tiró, me tiró ¡Bien, bebo, bien! Sabes jugar, sabes jugar, sabes jugar Sabes jugar, sabes jugar Compré un ui, compré otro ui, compré otro ui Tenemos que ir robando ya Ahí, cabrón Qué bom, cabrón, cabrón UAV, beginning flyover En la calpa, papi. En la calpa, en la calpa, en la calpa. Madre de Dios. ¿Dónde fue, papi? El caramba, huevo. A la izquierda, a la izquierda, tenemos gente. A la izquierda, a la izquierda. Down, papi. Down, el otro, papi. Se fueron los tres, se fueron los tres. Arriba, papi, arriba de nosotros, arriba de nosotros, copia. Están muy bien. ¿Se oye, se oye? Están aquí con nosotros, están aquí con nosotros. Hombre, están arriba, están arriba. Hay que rotar para la izquierda, papi. Hay que rotar para la izquierda. Hay que rotar para la izquierda. Creo que ese tiró uno. Vamos a ir y la necesito, papi. Vamos a ir y la necesito. Vamos a ir y la necesito, papi. Vamos a ir y la necesito, papi. Vamos a ir y la necesito para la izquierda. Hay uno arriba. Claro, hay gente también en la torre, eso. ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡Me voy a meter más a laquita, papi! ¡No tengo nada! ¡No hay dos papi! ¡Está en la gente! ¡No se me dicen que tengo dos flacas! ¡Están escuchando, papi! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Pueden rotar! ¡Pueden rotar! ¡Pueden rotar! ¡No! ¡No se! ¡Que buf! ¡Vale, tírate, papi! ¡Vas a rotar, papi! ¡Vamos a rotar! ¡Vamos a rotar! ¡No puedo ponerme flaca, tía, brother! Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Se me buguió El gas está abierto Márquate nueva zona de seguridad Adiós 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 No, cabrón Perdí Nah, lo tiene que haber rodado por otro lado A ver, aquí va ya GG papi Dímelo Jonathan, bebo Partí al otro pana Pero no lo tumbé nunca, mano Y creo que el que me tumbó El que me iba a tumbar, pues ese era el El bounty Suena bien, la jugaron bien, la jugaron bien Vamos para la tercera partida Añade, papi Está ahí el ID Yo te acepto aquí Hoy me quedo con Con reality, gorillo Va a estar rotando de dos en dos Para la semana que viene Posiblemente el lunes Voy a ir con el otro grupo Que se va a quedar conmigo En el streaming completo Posiblemente el lunes Podemos darle corrido Yo me lo hago ganando, papi La que hay, la que hay Vamos para encima Practices mientras puedas Vamos a entrar en el campo Ah, tú, tú estás en la partida Ahí para mí Sí, sí, sí Qué bien ¿Verdad? Sí Sí El enemigo cae en el D.J.O ¿Verdad? 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 ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Tu mirada me viene de Stunt�! Adiós. Pusieron las bols. Bastante chévere. Dime lo que cambia, Bebo. Te verifico, Sammy. Si estás tú solo, creo que para la segunda, Sammy. Creo, creo. Te digo, creo. Dale, marque, muchacho. Vamos para encima. Saludito a Carlos. Dímelo, dímelo. ¡Mejor! Bienvenido a mi mundo, donde cada punto hay un culano. Por aquí has llegado y me preguntó, si será mi decisión o no. ¡Vamos! ¡No me prentó lo que haces! 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 Bien, hay un cálculo Bien, hay un cálculo No creo que no había nada Si no hay nada Enemies UAB active Occupation scan Prepare to go prone Si le puedo llegar al baño Ya tengo los chavos Acuérdese todo el mundo Acuérdese todo el mundo Acuérdese todo el mundo Ya tenemos los chavos Cuidado Tenga el sistema No va a ser No hay un cálculo No hay otro No hay otro Enemies CorreActivate convinced ¿Dónde está el palo? 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 ¡No hay uno! ¡Muera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale para acá! ¡Dale para acá! ¡Vamos! 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 ¡Rota! ¡Rota! ¡Vamos! Los palos están ahí mismo, uno arriba, uno caíendo Está por el del centro ¿Vale? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El carrito seguro que está aquí El carrito de Polaris Estaba por ahí No está por ahí arriba Vamos a ver qué hay aquí Nada de full tank ¡Tenemos! 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 Están abajo, están abajo, papi Equipo completo, equipo completo abajo Están abajo, vienen por la escalera ¿Abajo? Sí, están aquí ¡Dablo, falta uno! ¡Dablo, que ustedes están por allá! Yo estaba allá, pero están por allá Yo veo ¡Dablo, mano! Si lo hubiéramos escuchado juntos ¡Mira eso! ¡Dablo, de la nada! ¿Pero qué fue lo que ha ido el tío? ¡Dablo, bueno! ¡Dablo, bueno! ¡Dablo, mami! ¡Dablo, yo estaba cayendo! ¡Eso lo van a estar cogiendo! ¡No, papi! Yo lo voy a coger, yo voy para... ¡Para, para, para! ¡No, hay gente ahí, con lo que se diga ahora! ¡Eso era para el tío, veo! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Está en el baño! ¡En el baño, en el baño! ¡Dablo, baño, baño! ¡Dablo! ¡Bueno, papi! ¡Damos un cover! ¡Dame un cover, dame un cover, dame un cover! ¡Dale, dale, estamos aquí! El target ha sido marcado. ¡Enter! Siempre jodido con las placas. Fue la de las placas, en mitad de las placas. ¡Madre, no tengo ya! ¡Veis para gastar la compra! ¡Está hacia la huelga! ¡Voy a comprar la compra! ¡Había gente por aquí! ¡Había gente por aquí! ¡No hay, no hay! ¡Rotó, rotó! ¡Rotó! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Vamos aquí desde la 1000! ¡No hay, no hay! ¡Está a comprar mi vaca acá atrás! ¡No quiero irme para que no haya una rueda! ¡Le di, le di! ¡No hay, no hay! ¡Sí, lo sé, lo sé, lo sé! ¡Ya, no se muere! ¡A ver! ¡Le metí! ¡Vamos a ver! ¡A ver si cae acá abajo, morillo! ¡Está ahí todavía, está ahí todavía! ¡Eso fue! ¡Le di blanco! ¡Vamos a comprar el morillo! ¡No, no, no! ¡Pinchale, pichale, pichale! ¡Pinchale, en verdad, pichale, en verdad! ¡Puede el tiempo con esa gente! Espera que hay un baile, compras para el... Yo compré, que hay un baile, que hay un baile Estoy en el carrito, corillo, estoy en el carrito Tengo gente aquí Hay que hacer un clúster, pero si no donde Me cae, gente Seguimos, gente Seguimos Ok, en químico Químico Compré, 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 compré Tengo un chavo, tengo un chavo Compré Caramba, brother Vemos gente arriba, tenemos gente arriba Hay gente abajo aquí Un tiro, un tiro, te lo prometo, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro Vamos Voy a cogerla, voy a cogerla, tengo una aquí Voy a cogerla Tengo una aquí, atrás, papi En el baile de la la Banny target ha sido marcado End them Tengo tres, papi Tengo tres aquí, tengo tres aquí, corillo Tengo tres aquí, tengo tres aquí, tengo tres aquí No, sé, no, no 太estraded Tengo tres aquí, tu te lo solas Tengo tres aquí Tengo dos ahí, Feld Tengo dos macos Tengo dos Mi � живos ¡Arriba! ¡Vete pa'l carajo, brother! Mira esa mierda, cabrón. No te creo. No te creo, brother. No te creo, no te creo. Yo siempre miro pa' atrás, mano, pensando que estaba ahí. Dímelo, dímelo a José, bebo. Saludito, saludito. Me voy con dos más, corillo. Es que es normal, déjame ver. Duro, duro, papi, tranquilo. GG, papi Joe. Pablo, dale pa'ca, papi. Pablo, Pablo, Pablo. No sé si Galán anda por ahí. Galán, 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 Galán. Si andas por ahí, bebo, déjame saber. Si no, pues le toca a Sammy, entonces. Qué campería más loca, brother. Pues la jugaron bien, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Dímelo. Dímelo, Joe. Dímelo, Joe. Dale, falta, falta flaco. Falta flaco. Pero no lo veo. Si no, que entre... Que entre Sammy, entonces, si Pablo no está. Adiós. No lo veo. Dejame ver si alguno de los muchachos que iban en turno Apúntame otra ronda Porque no he prendido nada Dejame ver si hay alguien antes de ti, mano Es que tengo que hacerlo por turno Porque tú sabes cómo es esto, papá Dejame ver ¿Se llenó ya? No, si estás dentro del juego, Pedro Dale para acá, si estás dentro del juego, ya Dejame ver, dejame ver si te veo Mmm... Yo te vi A veces me dicen A veces me dicen Mira, es esto, es lo otro Y todavía no han entrado ni siquiera ni al juego Pero si estás por ahí, sí Te metí todo el 69 Yeah, rayete Tú sabes cómo hay Sí, papi, sí, te escuchamos Recuerden, Corillo, recuerden, Corillo Es bien importante Yo sé que van a haber personas nuevas que se van Van a jugar con nosotros El único requisito, Corillo El único requisito Después que no estén hackeados Estamos, papi, a la par Después que no estén hackeados Estamos a la par, Corillo En verdad El del único requisito El único requisito Después vacilamos Todo lo que ustedes quieran Para evitar malos entendidos Vamos para encima So, para la otra Sammy, papi Ponte ready No sé si reality va a invitar A algunos de los del So, déjame saber Si vas a invitar A alguno de los tuyos Pues déjame saber Y pues Jotamos uno y uno Deja eso Que nosotros usamos Hacks Echar lata El que no te conoce Te lo creo, oíste Vamos para encima, Corillo Vamos para la primera win Saludito, Martin Saludito, Luis Saludito, Luis Saludito, Luis Saludito, Luis Dale Melvin. Dale, dale, dale. Ahí está, está buena. Creo que la tengo. Creo que la tengo. Creo. No. Estoy seguro. Resurgence. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Voy a atender el piso. Colillo, atender el piso. No, no, no. No, no. Sí, papi. Está abajo, está abajo. Está abajo, está abajo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Positiva ID on the bounty target. Let's make this quick. Oh, ehm, ehm, ehm. Química, química, química. Está ahí. Química. Vamos, vamos. ¡Tengo chabos, tengo chabos. ¡Tengo chabos, tengo chabos! Ya mismo no lo tengo completo. Ya está, ya está, ya está, ya está. no 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 dale que la paga de di a qui pero como no mueres Están en química. Están en interés. Le di, le di, le di. Rompí, rompí en químico, papi. Rompí a uno en químico. Hombre, igual en la vuelta. Están ahí. Están ahí en la vuelta, papi. Enemy UAV active. Voy por debajo, papi. Enemy UAV active. Gas está moviendo. Tira abajo, tira abajo, tira abajo. Por arriba. Ve a uno. Voy a meter. Están arriba los tres. Están arriba los tres, papi. Arriba los tres. Arriba los tres. Arriba los tres. Copia. Los dos que quedan atrás arriba. Por arriba, por arriba. Roll hit. Se tiró a uno, yo creo. Ese revivió. Se levantó, se levantó. Se tiró, se tiró. Se tiró para donde, espérate. Se tiró para donde, espérate. Y ya está allá. Se tiró para donde. Diga una cosa. Corazón que le ha que ahí. Saludito. Está arriba, el helicóptero, papi. Comprein. 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 Puedo ir por ahí, la gente se llama estrellota, saludito. Alli de UAV overhead. Aquí es blanco, al de prisión. Tenemos uno aquí, veo. Gas está en abasto, marcando la nueva zona de seguridad. Voy a puchar a este pan, papi. Voy a puchar a este pan, que está abajo, está abajo, está abajo. Bueno, papi. Acuérdese, 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 acuérdese. Acuérdese, acuérdese. A mí me vi que se va. A mí me vi, a mí me vi. Algunas personas no pueden seguir las instrucciones. Sus posiciones han sido reveladas. Y están mirando para acá. Yo saben, yo saben, papi, yo saben. Me da uno, papi. Me da uno. Hay uno aquí, hay uno aquí, papi. Hay uno aquí. Down, down, ahí down, papi. Yo lo vi. Yo creo que está más el que el otro. Yo creo que está más arriba de mí. Murió, murió. El otro está arriba conmigo. Se la buscó, se la buscó. Río. Roto, roto, roto. Aquí en control, control, control. Está bien roto, Evo. No tiene, no tiene plaga. Lo menos que se haya puesto ahora. No tiene plaga. No tiene plaga de muertos ya. No tiene plaga. ¡Porque si, viens! Y lo único que hackea es, Alrighty. No tiene plaga. No tiene plaga. ¿Están en el aire? Están en el aire, mira aquí, mira aquí ¡Ah! Yo dije que me partí las patas Yo lo voy a buscar ahora Espero que no me partan Está por arriba, está por arriba Me dudo caballero No hay carrito, brother Vamos a comprar un Yuida, hombre A ver si llego, si llego al carrito El carrito arriba, voy a buscar No hay nadie en el barco, ¿verdad? Bueno, vamos a comprar otro Compre, compre, compre Por ahí Están escuchando, escuchando aquí Sí, están escuchando, están escuchando Está bien aquí, papi Se están sumando acá de rato ¡Ah! ¿Qué no?! No te creo, bro Está abajo, papi Está... No, papi Están escuchando aquí No, papi No, papi ¡Ah! ¡Ah! ¡Proша! ¡Ah! 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 ¡No! Tenemos gente al lado de la casa de la abuela, hay uno, papi. Las flechas, papi. La casa de la abuela y apare. Hay dos arriba de nosotros. Hay dos, hay pales arriba de nosotros. Vamos a jugar la guin de esto, bro. Fuimos. Dos palacas a la abuela. Vamos a ver. ¿De dónde vamos? ¿De dónde? Oh, tumbé uno, tumbé uno, tumbé uno. Ya se va a estar. Ya se va a estar, papi. Ya se va a estar. Los tipos están aquí en la casa verde, la casa verde. Ya no te puedo recoger, hermano. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Alloyed Precision Airstrike incoming. Be aware. No, papi, están aquí, papi, están aquí. El azul, el azul, el azul. El azul. El azul. No es más disponible. Hacen sus acciones en cuenta. El gas está cerrando. Relocate. Está roto, papi. Están rotando, están rotando con ustedes. Guadalupe, no. No, no, nooo. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. El techo, techo, techo. Mira, aquí, aquí, Digital. Mamá mía. Están dos, papi. Vamos a ver. Vamos a ver. Pilo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Positive ID on the bounty target. Eh, los del Mounting, papi, son los que estaban en la otra casa, papi. Ah, Dios. Están arriba, nosotros te van a dar un. No, 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 papi. Lo que tengo es una sola placa, bebo. Mmm. Toma, ven, toma, toma. No hay. ¿Estás ahí? Muy bien. Un saludo no solo. Un saludo no solo. Ah, gracias. Ok, están arriba, están arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, perdón! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡V Hong Kong! ¡Vamos allá! ¿Dónde fue que hacerle ese carrito? Porque ahí nunca hay un carrito. Era uno portátil que había. Espérate. Espérate, bueno ahí. Dímelo, Juan. Dímelo, ¿qué es, papi? Saludito, saludito, Draco. Creo que este es bien, veo. Mi total, gracias por el aire la copa. Tío. Bueno ahí, bueno ahí, bueno ahí. Lo fueron, ¿verdad? Hola, Alex, hola, Daniel, bebo. Bueno, GG, un poco. GG. Sí, está rotísima. Luego de que le bajaron a la Marco, volvió a subir la H4, corillo. Volvió a subir. Es una de las submachine o las submachine más rotas, yo creo que hay. So, la pueden probar hasta que le den otro nerfeo. Pero está dura, está dura. La Marco sigue partiendo, corillo. Depende de la situación del gunfight. Pero hay una alta probabilidad de que la H4 gane. Bueno, depende de quién la use también. Todo depende, depende de la situación. Dímelo, Pamela, saludito. Espero que estés bien. Saludos, saludos. Gracias por el like, corazón. Dímelo, Pamela, saludos. Estuvimos la primera wing, corillo. Estaba media escasa la wing de hoy, pero ya estamos, ya estamos. ¿Qué armas están usando ahora mismo, corillo? Aparte del H4 y la NZ. Aparte, aparte. Si la están usando, pues menciona también el problema. No, esa estamos usando. ¿No hay otra? No, no hay otra. Si no puedes con el enemigo, únetele, papá. Yo te iba a decir, de la Marco no fue mucha cosa que le bajaron. Eh, le bajaron... Está por debajo. Está por debajo en damage de la H4. Lo que pasa es que le bajaron el daño mínimo y el daño máximo, si no me equivoco. Eh, dale, Ángel, papi. Creo que te la envié, Ángel. No sé si tú eres... Déjame ver, yo creo que te la envié, Bebo. No sé, yo sé que te la envié, creo, pero déjame, déjame... Símbolo de exclamación ID, corillo. Símbolo de exclamación ID es el comando. Y otro lo pongo por ahí. Símbolo de buenos días, Luis Acosta, Bebo. Buen día, buen día, buen día. Si no me tienen, agréguenme, corillo. Están un rato aquí con ustedes. Tienen que escribirlo exactamente como está ahí, corillo. Exactamente, para que le salga. Vamos para otro win. Vamos para encima, corillo. Vamos para encima, vamos para encima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El enemigo de UAV activo Lo vi, lo vi, me va a caer No hay contacto aquí Tenemos casi los chavos Me va a caer ahí En la caer ¡Estoy hit! ¿De dónde me dispararon? Por la que te dispararon ¿El enemigo de UAV activa sumamente Ya si, está bien Está bien, que se come por ahí Aquí vamos por ahí Aquí vamos por ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos los chavos, tenemos los chavos! ¡Tenemos los chavos! ¡Vamos! ¡Aquí, mira, hay gente aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡La espalda de abajo, mano! ¡Vámonos de aquí, mano! ¡Vámonos de aquí! ¡Este cover no me gusta! ¡Este cover no me gusta! ¡No! ¡Oh! ¡Son dos más, brother! Ya lo teníamos los chavos, hermano. ¡Qué jodienda, hermano! ¡Qué jodienda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No vivió! ¡No vivió papi! ¿Ven? No hay gente, no hay gente No hay gente, no hay gente Sí, el NOVA es gente, papi, el NOVA en el techo de gente Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Están en el NOVA Sí, te lo vi Cae pa' acá, cae pa' acá No, desparla papi, desparla, desparla De arriba, de arriba, de arriba De arriba de prisión, papi De arriba de prisión De arriba de prisión No me pone ni idea que no hay uno aquí Sal, sal, cabrón Sal, sal Sal, sal, sé que estás ahí, papi Hay uno aquí, papi De ahí detrás De ahí detrás De ahí, de ahí Está aquí, papi, está aquí Corio, dale Dale, dale Dale, dale A ver otro Dale, dale Dale, mano Corio, Corio Ah, Dios, se tiró la T tipo ¡Vamos, brome! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, aquí! ¿No hay nadie que te digo? No, no, aquí no hay nadie ¿Deja la otra? ¿Puedo cogerlo entonces? ¡Vale, dale, coge, coge! ¡Enemy UAV active! ¡Oh, diablo, brother! ¿Dónde estaban esas gente? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Otro equipo, bebo! ¡Otro equipo! ¡Esta es NOVA! ¡Dímelo, Cris! ¡Dímelo, Andy! ¡Yo, Erwin! ¡Saludito, bebo! ¡Dímelo, Anderson! ¡Dale! ¡Dale, está cambiando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No me gusta, bro. No me gustó. Tengo placa. Tengo placa, mano. No voy a bajar, no voy a bajar. No tengo placa. Vamos a partir rápido. Arriba de la torre, papi. Arriba de la torre. Me están buscando a mí, que yo soy el Bounty. Roto. Ya vengo conmigo, conmigo, por debajo, gorillo, por debajo. Necesito, necesito, necesito placas del que mataron, mano. Tengo placa. Escapó el de abajo. Voy a bajar, voy a bajar un poquito. Voy a bajar, voy a bajar un poquito. Yo no sé, pero... Corillo, tenemos un Bounty al frente, tenemos un Bounty al frente, corillo. Ya. Oh, ya lo vi. Tenemos una aquí, tenemos una aquí. Oh, ya lo vi. Oh, ya lo vi. Ah... Vamos a tirar, ok. ¡Dale la puerta, dale la puerta, dale la puerta, dale la puerta, dale la puerta! Se tiró, se tiró. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Tenemos dos, tenemos dos. Aquí, por la soca, por la soca, por la soca, la soca. Espere, Icario. Ahí está. Son los panas, son los panas, son los panas. Son dos. Ahí dos abajo, no sé si van a subir. Ah, diablo. ¿De dónde? De abajo, papi, de abajo. Se fueron, papi, se fueron, se fueron. Eh, lo maté, lo maté, lo maté. Pero no, tiene esa hache, tiene esa hache, coño. Aboja a nosotros, aboja a nosotros, papi. Aquí, aquí. Aquí abajo, aquí abajo. La calpa, la calpa, la calpa. La calpa, duño. Ahí. Ahí, link ahí. Ya, ahora ahí, ahí. L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Ahí está. Pues ahí está. Muy bien. Se lesigna a la calpa. Están, ¡es, esto voy a ir a la nueva biste, sí! Ya está. ¡Claro! ¡Mira! ¡Claro! 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 ¡No! ¡Squad completo en la de esto! ¡No he visto a él! ¡Y bueno! ¡Están jugando bien! ¡Mmm! Dale, bueno, muchachos ahí. Los voy a estar rotando, corillo. Gigi y papi. Bueno ahí, bueno ahí. Fue un placer, papá. ¿Tú tenías uno de los tuyos, reality, papi? A reality. ¿Cómo es? Tenía uno de los tuyos, por ahí. ¿Le querías jugar o no? ¡Sami, mira! ¡Sami, yo lo voy a traer! No, Sammy. No, Sammy. Sammy está, Sammy está. Pero si tienes a alguien aparte, digo. Si no, pues... Tengo... Lo que pasa es que... Tengo que ir. Tengo que ir por orden más. Tengo que ir por orden más. Vamos allá, voy a poner mi Activision ID. Dale, papi. A ver... Creo que iba... ...como cinco minutos sin placa. No tenía ninguna... Jejeje. No papi, estábamos igual toito. Yo estuve jugando el juego ese sin placa, también. gracias a un millón melvin que esa persona se encuentra entre yo creo que iba si no me equivoco y la memoria no falla está melvin y gambia gambia creo que gambia estaba primero si no me equivoco gambia gambia después tengo a melvin y después creo que tengo a chris este metido papi voy a rotar un momentito está bien no sé si me escucho ahora papi no es por si no sabía por si no sabía porque yo he roto cada tres partidas pero no sé no sé qué pasa a veces se te va la voz no sé por qué no sé qué pasa pero bueno y bueno y yo quiero jugar la corte papi esta sabe ahí está a mí papi mira mira desde que sami mata mira desde que se me mató 10 o 12 los otros días papi se ha dado un guille pero un guille papá con nosotros me decía ayer algo de pc ready que eso algo de pc bueno lo unido lo único que estoy promocionando es spider que voy a jugar spider-man empecé el 12 pero no sé no sé qué más nada gambia gambia o melvin cualquiera de los dos que entre no sé quién está en el directo pues se me va un momentito y le toca el turno y se me van si no si no está ninguno de los dos pues le tocaría a chris sí quiero jugar espero y baby y gracias por esa dos estrellota este charlatan al por si acaso que a veces se me van y apérate Vamos a poner las 50 estrellitas Primero de Melvin Y después voy con Cortés Para decirle Corillo Nos dieron la bonificación Recientemente de los Reels Que hay que decir esto Si alguno de los Reels que yo ponga Tiene el símbolo de la estrella Encima del botón De me gusta Corillo Pueden hacer sus donaciones también Que en este caso me cuenta doble Me cuenta doble Corillo Me cuenta doble Obviamente hace sus donaciones aquí Y lo quieren hacer allá también Sería de gran ayuda Va a estar subiendo Reels por ahí para abajo Si el que quiera hacer alguna donación Cualquiera de los De los videos pues lo pueden hacer Dale cambia papi Te busco en la próxima Ya está Vengo rapidito Vengo rapidito Gracias a los Uba, uba contó Se sigue rompiendo las patas y no abre el paracaídas Se sigue rompiendo las patas y no abre el paracaídas Esta es el sniper cuando… Le cayó una piedra del cielo al tipo Lo estaba apuntando pero no lo siento ¿Qué han pasado con la sniper? ¿Volvieron? ¿No volvieron? Son embustes Pero hay que ver hermano Porque los placetes de voz que le están dando son unas porquerías Hay que ver A todas No, Acho no me diga eso No me diga eso cuando me pongo la suiz Dime la visa, corazón Saludito, Rafael Está pasando, bebo Gracias Alberto O Albert Gracias por el follow, papi Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, papi Ay, 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 voy allá contigo Dale, papi Ay, 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 ay Y por ahí contigo Yo estoy abajo, yo estoy abajo papi, yo estoy abajo en el sótano, en el baño, estoy solido. ¿Quién tiene que ver un poquito? Te voy a coger el mate, te puedo... Vámonos, chavos, 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 chavos. Te voy a coger el mate. Sí. Pa' que siga. No es pa' nada... Con esta calle. Vámonos, a ver si nos va con un UAV también. Ya vengo, ya vengo uno. O duro. ¿El mate? ¿No es? ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¿No? No, chavos, chavos. Convete un UAV, ya. O sea, esta... Vengo a la calle para... No tengo nada, no tengo nada, no hay Ui. No, dale, si, yo. Yo vengo, yo vengo. Yo vengo, yo vengo. Ahí está el de tu lado. M-U-A-V, activo. Vale. ¿Vamos aquí? Zúmbalo, 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 frío. Ok, tenemos, 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 tenemos. Tenemos gente aquí. Ese pana está partido y no lo sabe. ¿Viste? Ese pana está partido y no lo sabe. Ese pana está partido y no lo sabe. Si, es bueno. Están partidos y no lo sabe. ¡Papío! Bueno. ¡Retumbado! Los panas están en el caramba, viejo. Verdad. Sí, eso es el prision. Prision, papi. Prision, papi. El TR de la torre. Ok, gente no va, gente no va, gente no va Compren un yu y corillo, lo tiran de una vez Ahí vi uno, ahí vi uno Tenente conmigo, tenente conmigo Te ato el yu, te ato el yu, papi, te ato el yu cuando pueda Tenente conmigo Tenente conmigo, pero no sé en qué posición está, a ver Enemy soldier, we're in the safe zone, come on Move it, move it Move it D-25 Black, keep moving forward Enemy soldier, my target smocked Acu requerment Not the strike is active No, no, no No, no No, no Enforcers are on the way Sí, todavía está uno Move it Lowdown drop inbound No sé qué te hiciste, loco. No sé, no sé qué te hiciste ahí, claro. Hay gente cayendo, 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 cayendo. Cayendo a prisión. Vamos para encima de prisión. Voy a subir por aquí. Voy a subir por aquí. Voy a subir por aquí arriba, dale. ¡Roto, roto! ¡Roto también! Vamos a subir de nuevo, ¿no? ¡Cabrón, me diré, yo me diré! ¡No, papi! ¡Este acario tiene balas de naves, papi! ¡No, hombre, papi! Tengo a este tipo. ¡En la torre, en la torre! ¡En la torre tenemos uno! ¡No me marcó el tuve! ¡Para que ese es el ataque! ¡No me marcó el pana! ¡No me marcó el pana! ¡No, hombre, papi! ¡Qué hiciste! ¡Estaba buscando a uno aquí, se me fue! ¡No me fue! ¡No, papi! No, papi. Toma, toma, toma. Tengo mucho, papi. No, mamita, voy por ahí, papi. No, papi, tu eres Face-K. Face-K tu eres, papi. Podemos dar a cual escopero este. En contra de tenemos un ente. Oh, shit, ¿verdad? ¿Por ahí, papi? Voy a mover. Hopla, hop on. Se tiró, se tiró porque aquí no está. Objetivo es... We've got gas moving in. Enemy dropping it to the A.O. Mira lo rota que está aquí. El tipo me dispara. Y el tipo muere. Estoy muy fuerte, papi. Control y a frente, papi. Se cayó uno de arriba. ¡Qué puto! ¡Estamos pillo de plaga! Están robando. ¡Oh! ¡Uh! Papi, están en el techo de control. De rato. Un pin abajo pegando, no sabes? Conmigo, conmigo abajo. Conmigo abajo. Conmigo abajo. I'm on the fire. El top is down there. Marvellous. Hostile! Watch the skies. Squad member. Ahí va, papi. Ahí va, papi. Ahí va. Ahí va, más, más. ¡In devenido! Positiva ID en el piso. ¡Li va! ¡Está ahí papi! ¡Está ahí! hay gente subiendo conmigo, subiendo, subiendo por la escala por subiendo hay gente subiendo, 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 subiendo subiendo, 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 subiendo hay gente subiendo, 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 subiendoa Javier, subiendo, 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 subito, subiendo y S y ers 3 arriba y 1 ahí yo me fui para el carajo en verdad yo me fui para el carajo en verdad me fui papi me fui de ahí me fui de ahí me fui de ahí roté 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 ay bendita no puedo hacer no puedo hacer te viven te viven es que no te viven los avances son KIA me viene el cañón me viene el cañón va, va, va va, va va, va va, va tengo chaco con cojones va, va va, va 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 no, venga no, venga no, le di da uno a uno, venga le di da uno a uno aquí, aquí lo di da uno El enemigo El enemigo El enemigo Le di, le di Está aquí arriba, está aquí arriba Los panas están rotando, van a rotar, van a rotar De la torre, de la torre Los de la torre, papi, los de la torre No, no, yo necesito placa, necesito Toma, 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 toma Toma, 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 toma Estás allí, papi Están abajo, papi, están abajo, están abajo Aquí, aquí, aquí Se fue eso, fue eso Ahí, queda uno abajo, papi Queda uno, queda uno más, uno más Está por ahí, está por ahí Está aquí en el muro, papi En el muro Bueno ahí, dale un finito, dale un finito, chico, el fresco Vamos GG, muchachos Dime lo que hable, papi Saludito, saludito, Coría Los zombies están buenos Arianna Yo los juego, yo los juego Cuando vayamos a jugar Cuando vayamos a jugar, podemos jugarlo Podemos jugarlo A ver, hay que concentrarse un poquito en esa partida, donde estaba el galere Yo no sé ni cómo me escapé de la casa del abuelo, ¿viste? La abuelita Me metí chambó ¿Es lo que se ve? ¿El? Ah, ok El... Yo creo que está en el comando de Facebook Si no, no es el tipo de gado No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Apreta, pero la ganamos, olvídate de eso. Yo la cojo. Bueno, y bueno. No tengo el resto del paypal, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué te vas a basar? A ver, te verifico ya no me voy. Cario... ¿Cómo? Cario... Cario murió nueve veces. Dímelo, dímelo, José, bebo. No es nada. Es raro, no lo tengo, mano. Eso es a mí, ¿ok? Ay, 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 hombre. Dale, vamos para otro win. Vamos todo el así. Una juguita. Ay, qué raro que no lo tenga. ¿Es que han hecho el chocolate azul para completar? Mira, no, no la tengo. Mmm... Hombre, entonces déjame agregarlo, cariño. No, no. No, no, no. No, 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 no. Enemy dropping into the A.O. Enemy knocking into the A.O. Enemy dropping into the A.O. Enemy contacting. No, 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 no. Come on, get up. I'm going to go ahead. Speaker 1, 2, 3. El enemigo. El enemigo cae en el A.O. El enemigo… ¿Gracias eso? Ahí quiero luchar conditions. El enemigo. Eso es un maldito aquí. My don'tsение names. Hay gente ahí. Se pusieron de acuerdo. Tenemos los chavos, tenemos los chavos, corillo. Lo voy a comprar aquí, corillo. Hay gente ahí. Hay gente ahí. El pano está arriba, el pano está arriba. El aire. Vamos a lo chavos, vamos a lo chavos. Sammy, dame lo chavos. Vamos a lo chavos. Veniendo, veniendo. Vienen gente de aquí, de Bayo, papi. No, de Bayo no hay nadie. ¿No? Sí, sí, sí. Ahí, 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 ahí. Viene por abajo. Ahí va. Compré un yui, compré un yui, compré un yui, compré un yui, compré un yui. Qué bruto soy, cabrón. Falta uno, falta uno. Malta. Está cambiando la esquina. Fuera. No. No. Está arriba. Está arriba. Está abajo. No hay caso. No, está, tiene que estar ahí. Está. Se dejaron. trae buena papi papi se van a dejar meter las cabras que esta pasando zúmbate eso y voy a dejar los chobos aquí entonces vamos por encima todo bien corazón ¿Están todo bien? Estábamos un gatito Fue bueno, fue bueno, fue bueno, por favor A ver Ya papi, ya voy, ya voy Ya voy Era un yo y corillo cuando puedan No sé qué carajo ¡Eh! Down ¡Eh! ¡Están ustedes papi! ¡Están ustedes! ¡Están ustedes! ¡Están ustedes! ¡Están ustedes! ¡Están ustedes! ¡Están ustedes! ¡Míralo aquí papi! ¡Míralo ahí! Está cayendo... ¡Un tín completo! ¡Me dijeron de la tienda! ¡Trend UAB! ¡Hay que estar activo! ¡Te duermen las pajas papi! ¡Y te van a matar! ¡Pues hay que estar bien activos! ¡Gastarle ese dinero siempre! ¡Gastarlo! 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 ¡Están ustedes bien activos! ¡Otra vez! ¡Gastarlo! ¡Gastarlo! ¡Żeitos! ¡Gastarlo! 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 Están dando es la idea que yo sabía que ustedes salieras pero... ¿No? Yo sé, yo sí, claro, pero yo estaba ahí ya en el lugar pero no sabía dónde estaba el ping-ball. No, no, es que no se me paga a la derecha, pero no se me paga. No se me paga a la derecha. ¡Ve, te veo bien! ¡Nos vamos a casi para el oro, papi! ¡Nos vamos a casi para el oro! ¡Enemy UAB active! ¡Están todas aquí! ¡Looten, looten, looten lo más que puedan por ahí! ¿No se encuentran algo, mano? ¡No están bien en casa, debo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué abominación es esta? ¡Hay un equipo enemigo que está, no está, no está, no está! ¡Oiga, que tienen algo conmigo, de verdad! ¡Ya hay un segundo! ¡Faltan 1,500, veo! ¡Faltan 1,500! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se va a escuchar! ¡Vaya, vay, vay! ¡No, vay, vay! ¡No, vay, vay, vay! ¡No, vay, vay, vay! ¡No, vay, vay, vay! ¡Estoy bien leo de ustedes! ¡Estoy bien leo de ustedes! ¡Vay, compañeros! ¡Son aquí el malto están vacío! ¡Qué caramba es esto! El enemigo de UAV activo. Engajando shooter. Lo compro yo, lo compro yo. Lo compro yo. Si necesitan placa me van a hacer un solo. Un solo. Si ganamos hasta va a hacerle... Mira. Deja a los chavos ahí, papi. Repar el tension, repar el tension. No llego, no llego. Rapi, eh... Si hay algo por ahí. Tengo un air strike. Tengo un air strike. ¿Dónde están ellos? Tengo nada de pucharle para allá. Tengo uno abajo. Tengo uno abajo aquí. Tengo uno abajo. Marvelloso. El enemigo de la vaga ha perdido tu trail. Está seguro. Sí. ¿Cómo subió? ¿Cómo subió? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya, déjame con este bautista! ¿Cómo subió? ¿Cómo subió? ¡Ay, qué rayos! ¡Ah, que están ahí en activo! ¡Ya veo! ¡Oh, Dios! ¡Va a pedirlo! ¡Que nos mataron ahorita! ¡Están en la casa de la abuela! ¡Oh, sí! ¡Hunter! ¡Dá! ¡Enemy UAV! ¡Enemy UAV activo! ¡Bounty target está abajo! ¡Morris! ¡Earthstrike! ¡Reuse el poder! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre, papi! ¡Bien! ¡Bounty target identificado! ¡Had un poco de divertido, ¿sí? ¡¿Vas a comprar esto?! ¡Acaemer en el frente! ¡Aquí cilentras terminadas! ¡Farhun de la torre o está arriba contigo! ¡Ey, Sammy! ¡Arriba! ¡Aquí cilentras! ¡Se metió! ¡Subió otra vez para la torre! ¡Subió para la torre! ¡Buena, papi! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Pendiente, pendiente, pendiente, pendiente! ¡Pendiente! ¡La casa de la abuela, ¿no hay nadie? ¡Subiendo! Sí, ahí está la novia. Lo vi, lo vi, lo vi. Ahí otro abajo, ahí otro abajo, ahí otro abajo. Ahí otro abajo, ahí otro abajo. Está por ahí. Hay más gente, hay más gente. En la casa de la abuela, papi. Aquí, aquí, en la casa de la abuela. Papi, yo me fui. Estaba solito ahí. No se ve ni a quién tirarle, cabrón. Está abajo, está abajo, está abajo. Viene por la escalera, por la escalera, por la escalera, papi. Tengo una atrás atrás de mí, papi. Enemies UAV, acción. Tengo una conmigo, tengo una conmigo aquí. Tengo una conmigo por aquí, papi. No sé si se tiró a abajo. Está abajo. I got a moment. Está abajo. Si lo tuve más mal, avíseme que le tengo un precision para él. Tirado, tirado, tirado del piso. Airstrike. Use the power. Tirado, tirado, tirado. Tengo gente abajo. Vamos a stream. Está abajo, está abajo, Corillo. Viene por la escalera, por la escalera, Corillo. No, Corillo, pero dale, tírales, tírales. Realidad, tírales. Tírales, pero tú vas a jalar. Tienes que llegar conmigo, bebo. Mejellos. Van a verte conmigo, bebo. Me dio tiempo para darme una placa. Oh, mona. Por poco. Déjame escuchar la historia, dejáme escuchar, muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La práctica está terminada. El final empieza ahora. Sí. No, pero desde que maté a uno, rápidamente me salieron los dos, pero ya está. Estaban subiendo ya. Voy a parar, voy a parar. Ya, ya. Hay un carrito portátil, Torillo. Sí. ¡Está la buena! ¡No, Jerry, vemos! ¡Vamos! Tenemos chavos, tenemos chavos, tenemos chavos. Falta. Tenemos, 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 tenemos. Tengo un carrito, tengo un carrito. Tengo un carrito, tengo un carrito. Tira, tira. Me había dado cuenta, mi amor. Tenemos chavos, tenemos chavos. Ok. Falta, 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 falta. Falta 300. Mami, no sean macetas. Dame los chavos. El cabrón se los da con chavos. Tacho, no, por 500 en 500, mano. Ponderado. Nos están buscando, nos están buscando. Están aquí con nosotros, por ellos. No, están conmigo, mi amor. No, están conmigo. No, están conmigo. No, están conmigo. No, están conmigo. Bien, demasiado. Está conmigo. Qué clase de partida, cabrón. Otro pano, falta otro pano El otro está abajo, pero más adelante, papi Más adelante de ti Más mía, Pornocolia, pero no está dando placa ¡Enemy UAV! Voy a escuchar arriba, ahí tecario Estoy subiendo la escalera A 25, no están ahorita aquí Hostiles dropping into the area, watch the skies En el segundo pico Están en el pecho ¿Techo? Pecho Ustedes, matenlos, matenlos, no se dejen Están en el pecho 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 No me digas Eso, cabrón, abrir por acá ¡Oh! 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 ¡Enemy UAV, activo! ¡Ahí vamos a ir vendando! ¡Ahí vamos a ir vendando! ¡Ahí vamos a ir vendando! ¡Cayó arriba, cayó arriba de nosotros, papi! ¡Cayó arriba de nosotros, el tipo! ¡Enemy UAV, activo! ¡Aquí, activo! ¡Aquí, activo! ¡Ah! ¡Era charlatán! ¡Era charlatán! ¡Era charlatán! ¡Era charlatán! ¡Era charlatán! Es el UAV, Cori, va a dejar a los chavos ahí ¡Ahí está arriba! ¿Dónde está, papi? ¡Ahí está arriba, está arriba, está arriba! ¡Ahí está arriba, está arriba! ¡Oh Dios, te he hecho! ¡Lo vi, lo vi! ¡Márcalo, papi! Si lo ves, márcalo! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy cluster. Enemy UAV active. Only 25 remain. ¡Ahí está arriba,ентов. ¡Cuera! ¡Conmigo, atrás atrás atrás! ¡Otra! ¡Abro, buena papi! ¡La jugó bien, la jugó bien! ¡Se ha jodido la tembladura, brother! Explosito! ¡Pendiente, pendiente, bebo! El tipo es malo, sí. Están en el river techo, papi. Están en el lora, papi. Están puchando, están puchando, están puchando de Deacon, papi. De Deacon, están puchando. De Deacon, papi. Deacon, 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 Deacon. Deacon, papi. No se duerman. Papi, aquí hay un chaleco. No, 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 espérate. Había otro. Había otro equipo. No era ese solo. Te lo dije, te lo dije, te lo dije, papi. Me dejó sin placa, hermano. Te lo dije ahora. Están ahí. Me dejó uno. Yo lo vi, yo lo vi. Ya bajó, bajó, papi. Bajó, bajó. Míralo aquí, por aquí, por aquí, por aquí afuera. Tienes uno abajo. Tienes uno conmigo. Tienes uno abajo. Hay uno por ahí. Segundo piso. Se fue, se fue pa Deacon. Keep up here Alien Cosmic No se donde esta elodad Gas se movia Escucha Escucha al paris Escucha conmigo Squad member is redeploying Déjame coger elodad Déjame coger elodad El ataque de tu familia Entra para arriba, Abbie ¿Hay gente en baile? No, no, no Compré un UAB Buen cacho No hay gente en baile En baile no hay gente No, me estoy preguntando de ese rato ¿Me encontraron alguien ahí de ustedes? No, no, no No, en Dicom no hay nadie Por ahora Tiro el globo, tiro el globo encima del techo Para tirarnos lejos, para encima de la piscina Como Tu quieras, como tu quieras Si ¿Cómo lo? Esprimto El jefe de tapita, por favor Y a ver Dejame a pelear No, 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 está bien Pele, pele, pele No, se duerma ¿Barulllllllll, competencia, brother? Ahí viene la torre, en la torre de agua I can fly, let's go Where is he? Are they shooting at him? Papi! GO! GO! They are odiating this team! Pablo, brother. It's a damn corner, brother. What the hell. It's a damn corner, baby. Pablo. They are there, baby. They are there, they are there. What a hell of a rat. Oh, okay. Enemy UAV active. They are there. They can see where they are. They are there. They are there. No, papi. I'm wrong, baby. I'm wrong. I'm wrong, baby. I don't have a plate. I don't have a plate, baby. I'm wrong. I'm wrong. I'm wrong. I'm wrong. They are hurt. They are hurt. Papi, put it on the second floor. Who is wrong? There is no plate. Nothing there is in the middle. There is no plate, right? I'm behind my plate. Behind my plate. Behind me. Behind me. I'm behind. Behind me. Behind me. Behind me. El combate es reenployado. Vamos a rotar, vamos a rotar, vamos a rotar. Rotemos, rotemos. Rompí a uno. Tengo cinco. Voy a comprar en el otro carrito, papi. Toma. No, no, dale para acá, dale para acá. Dale para acá, papi. Ya comen, ya comen. ¿No tienes logrado? Compren, compren, compren. UAB, UAB. No tengo ganas. No tengo ganas. Toma, papi. UAB. UAB, papi. Ahí está el loba. Voy arriba, voy para arriba, voy para arriba. Voy para arriba. Ellos van a rotar ahora. Se van a tirar. Lo pueden correr en el aire. Ya lo pueden correr en el aire. Cómodo, cómodo, papi. Tengo un precision. Esta gente se van a tirar ya mismo. Están todos arriba. Se van dos equipos, nada más. Ya mismo vienen, ya mismo vienen. Sí, vienen por ahí. Sí, vienen por ahí. Área, dame una palanca, por favor. Toma. No, uno por ahí, por aquí, por la derecha. Quiet, I'm tracking the enemy. Arriba. Va, compren. Yo no sé qué. Roto, roto. Sí, yo lo cacho. Yo lo cacho a ese. Se murió, se va a morir. Esta gente no va a poner ningún lado. Saludo, saludo. Ademas mis comprensos. ¿Es ahora para? ¡Gracias ademas para desplogerlo! ¡Ah, mamá mío! ¡Que yo también? ¡Déjame que viera a tu exemple. ¡Bábali Francisco, saludos a tous los clorillos por ahí, можно a miキu. Saludito Carlito, un saludo Evo. Vamos a llover, vamos a llover. Y muchachos, gracias por eso hablar y esa compartida, Corillo. Y muchachos, gracias papi, un placer. Dale papi, soy como de pago. Creo que es Chris, Chris y Gambia, si no me equivoco, que le toca. Dele para acá, Chris y Gambia. Ese tipo en la esquina me sacó, papi, lo que no tenía. Sentado en una bendita esquina, bebo. Vamos a ir un poquito más push. Vamos a ir un poquito más push. Ahí está Gambia, falta Chris. ¿Dónde está Chris, Chris, Chris? Dale papi, te veo. Dale papi. Este... No, no, yo estoy, yo estoy aquí. Uy. O sea que era... Gracias. Falta Chris. Eh, Chris papi, no te veo. Si tú lo ves, invítalo en verdad. No lo veo a él. ¿A quién, Chris? Sí, no lo veo. Te da aquí. He's right there. Right there he is. Ya está. Estamos ready. Bueno, bueno. Dale papi, cuadramos, cuadramos. Un día de esto que tú estés por ahí, le metemos de una. Me avisa, me avisa, hermano. Sé que alguno de ustedes el trabajo lo tiene un poquito ajoradito y eso, pero... voy a hacer todo lo posible, de los días libres por lo menos, eh... las personas que no pueden jugar en la mañana, pues podemos jugar en la tarde también. Jugamos, jugamos. Pero gracias por eso, bebo. Gracias por eso, papá. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Estás encojonado? ¿Estás encojonado? ¿Estás encojonado? ¿Qué te tienen ahí? ¿Estás encojonado? ¿Estás encojonado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos. Se activaron los anormales. Están esperando que uno se resbaló. ¡Quéa, rayete! Vamos allá. Vamos allá Vamos allá ¿Cuál es el menú de hoy para... Check weapons in gear A time for deployment Vamos a ver cómo regala IMAX Vamos a ver con las IMAX en esta partida, mano La IMAX la está usando La otra partida está no Papi, no está buscando Se siente hermosa Sí Se quedó pillado Está brincando Está brincando mucho No, papi, pero ¿qué está pasando a ti, brother? No piensas que es porque salgan tanto los canguros Vienen a montárselo a uno Jodito Bye-bye Mira a este pana Mira a este pana El secret No ha subido nada del skin ¿De cuál skin, bebo? ¿De cuál skin? Sí, el primero de agosto El primer día de agosto Ah, el de Terminator El lunes, papi El lunes No, no lo subí Estaba como bien charro Estaba bien charro El, el, el El trailer Estaba bien trillio, mano Y yo dije No, yo no voy a subir No, no lo subí No, yo no voy a subir Sí, sí, sí No, yo no voy ¿De qué? No voy a subir No voy a subir No voy a subir Vamos. ¡No, no, no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No están andando como novia, Bebo! ¡Están los dos! ¡Están los dos! ¡Bueno, estoy ahí! ¡Bajo, bajo, bajo completo, Bajo, bajo! Los dos juntos, los dos juntos, bajo! ¡Me voy para Diko, me voy para Diko! ¡Me voy para Diko! ¡Siga la Baja! ¡Muy bien! No, 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 no. No, porque me van a vomitar las pistolas que estoy encontrando. Mira este cabrón. Mira a este cabrón. Es bien sucio, brother. Así quieren jugar, Dios mío. Tenemos gente en químico, papi. Hay más gente, hay más gente. No la escucho. Ella. Ella ante incompleta. Ahí, ahí. Me entornaron, me entornaron. Ahí va. Ella, ¿no? ¿Quién está ahí? Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Quiet, I'm trucking the enemy. No, no, no. No, no. Mira, 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 mira. Marco, 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 si puede, papi. Marco, Marco, Marco. 3. Quiero que me coloque. 3, 3, 3, vete, vete, vete. Hombre, papi, no me puedo ir, ya. No, no me puedo ir, ya. Los reenforcimientos están en el camino. El gas está aburrido. ¡Maldita! ¡Diablo! ¡No lo tumbes! ¡Está roto, cabrón! Está bien, está bien. El golpe fue bueno. ¡Diablo! ¡Tienen lloras! ¡No! ¡Tienen lloras, cabrón! ¡Tienen lloras! ¡Tienen lloras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete para el lloras! ¡Yo voy para ellos ahora, papi! ¡Yo voy para ellos ahora! ¡No te preocupes! ¡Voy para allá! ¡Dímelo, Juan! ¡Bebo! ¡Gracias, Jonathan! ¡Ruso! ¡Gracias por hacer el servicio de preciosas, bebo! ¡Dame pingelte por ahí, rápido! ¡Para que se me olvide! ¡Voy por ahí con un saludo! ¡Está abajo de ti, papi! ¡Está abajo de ti, está abajo de ti! ¡Aprovechen que se ven, corillo! ¡Aprovechen que se ven! 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 ¡Scríbete! ¡Tiene lloras! ¡Aprovechen que se ven! ¡No! No sé dónde está este. Enemí UAB activo. ¿Dónde estaban ellos? Los que... Los que los marcaron, los marcaron. Tenemos un chavo por un Yui, tenemos un chavo por un Yui, tenemos un chavo por un Yui. El que estamos despe... Tengo uno, tengo uno aquí. Ah no, tengo uno. Dame dos chavitos, este... Este... Verde, déjame llevarla. Ah, dos tapos. Tienes acá. Tengo uno tumbado aquí, aquí. Sando, sando, sando. Tírame, papi, tírame. Ahí no tumbado a la derecha, papi. No, tengo uno de izquierda, chico. Ven, 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 ven. También lo mataron, lo mataron. A mí me lo mataron. Le voy a tirar por Precision, papi. Le voy a tirar por Precision antes de dispararle. Lo veo. Lo veo. Es un juego más malo tengo este. Si quieren muerete aquí, pa' que salga, papi. Pa' que salga. Quiero, salimos ahora. Yo cojo ahora la... 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 ¡Dader, la... Todavía está aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eso estáanie es perfecto. Vamos, papi. Esaáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá, Ó a pá었다. Ah, con todo el saltadito ese. Vamos papi. Están ahí papi, están ahí. Coge la pistola, por favor. Vamos a ir abajo papi, están abajo. Están abajo del tigri, abajo del tigri papi. Había uno tumbado. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Vamos al otro. Vamos. Vamos. Vamos a comprar, vamos a comprar el placa, mano. Tengo placa. Tengo placa, bebo. Me están buscando, gorillo. Me están buscando. Soy bandy. Vamos a comprar placa. Reenforcements disabled. ¿Qué? ¿Nos vamos a comprar? Tengo gas inbound. Seguro en bio papi, en bio, bio. Un robot, el de bio. Gorillo, todo el mundo para bio, todo el mundo para bio. Dale para acá, Realdi. Tenemos gente en bio, tenemos dos en bio. Que fueron los que cayeron hace un ratito. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Seguro en el líder. Están ahí, ¿no? Si. Seguro en mis tragos. Super. Están ahí. Están ahí, ¿no? Buenas. Queda uno de la espalda. La zona, Corillo, la zona, la zona. Está aquí, está aquí. Mira, va a comprarla atrás. Está bien. Buenas, buenas. Ya no, no lo llega a matar. No, no, no. Le metí tiro, papi. Le respeto, ¿oíste? ¿Qué pasó? Hay dos aquí, papi. Hay dos aquí. Roto. Por debajo, papi. Por debajo, por debajo. Me estoy tirando de ataque aéreo. Vendete ahí, vendete ahí, vendete ahí. La coja, la coja. Hay cinco aquí por todas. Se metieron, se metieron, se metieron pa' Se metieron pa' Digo, se metieron pa' Digo. Se metieron pa' Digo, se metieron pa' Digo en ellos. Están de arriba, yo. A ver. El otro pana, el otro pana. Una arriba, una arriba. Buenas. Buenas. Están de abajo, ¿o? Arran. Hay que, abrúd, aquí hay que ver, aquí hay que... Está ahí. No, está ahí en la escalera, en la escalera. Ya lo veo aquí. Están de arriba, pues... Están de arriba. Están de allá. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no, ni se leen. No, 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 no. No, 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 no. Es el placón, espérate, espérate Arriba, encima de los iconos Un y uno, papi, un y uno Está en la zona, está en la zona Ay, papá, es el dedico Lo hizo Arriba, arriba Faltaba uno, falta uno Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Está ahí La jodía a tormenta, hermano La jodía a tormenta La jodía a tormenta DJ, la jodía a bien La jodía a bien Dímelo a Velázquez, dímelo a Melvi, papi No, papi, esto es otro equipo, Pepo Esto es otro equipo Esto es el mismo Esto es otro equipo Poco ganamos eso, papi Pona acá, pona acá En dos más te invito, papi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con modo warfare, papi? Sí Ah, de este modo warfare O sea, vas a esperar el próximo Mientras tanto Y ya te enzorra Y ya te enzorra Y ya en verdad uno lo juega por jugarlo En verdad ya En la próxima rotación Tengo uno para invitar, viste Dale, papi Sí, yo nada más tengo uno Voy a tener el último grupo Ya después del otro grupo me voy Comer algo ya mismo Un VIP Un VIP Ey Vamos a ver, hermano Dale, Mr. Beast Llegó a los 100 millones de suscriptores Vete pa'l caramba Jejeje Claje de bestia Claje de bestia GG Voy a correr A Gran Turismo le vas a dar Yo lo... yo lo apare un momentito Pero no sé, hermano Quiero... quiero ver si van a tirar algún Need for Speed O algo Necesito un juego... arcade Oh, Dios mío Hay que abandonarlo de vez en cuando Vamos a ver, vamos a tocar allá por el conjunto A ver, queda un par de necesitas nada más Cariñito el nuevo, a ver Cariñito el nuevo, a ver La práctica está terminada, la verdadera lucha empieza ahora Forza, Forza le metí, Forza le saqué el jugo Forza le di en la madre Viene el nuevo, viene el nuevo por ahí El motosport Saludito 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! AHHH! ¡Ah, ya lo corillo! Tres, tres, tres Tumba ahí Tumba ahí Faltaba uno, faltaba uno No sé si están dos EL No sé si están dos EL ¡Ya lo pego! Ya lo pararon los tres altos ¡Un cantazo! Eh... ¿Tienen shabos? Vienen, 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 vienen más ¿Movie? Ya la cagaron, me rompi la pen. ¿Cuál está arriba? No, yo por lo menos lo voy a hacer Yo muerto a uno Está aquí, está aquí, está arriba, está arriba de nosotros Estoy a uno bajando Se amaneció con fieles de cuantos Está aquí, está aquí Mata a él Está aquí Opa ¿Qué pasa? Está en Dico, papi Cámarras, está en Dico Espera muchachos, ya me voy Me voy a tener una fiebre ahí Dale papi Dale, suave para ahí Gracias, mamá Las flókitas de la pestaña Las pestañas, bye bye Gas es inbound Friendly loadout drop on the way Eh, no, Héctor, todavía, todavía, todavía Todavía no lo he probado luego Estamos aquí, papi Hijo de ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Aquí entra yo? Ojo, ¿qué es la mía? ¿Qué es la mía? ¿Qué es la mía? ¿Qué es eso? ¿Qué es la mía? ¿Qué es la mía? ¡Tiene por el quiereo para la derecha! ¡Vamos! ¡Tiene por el quiereo para la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Mira arriba! ¿Como los para acá? ¿Como los morigua? Sí, sí. No, no son como morigua, son como mexicanos. No, no son morigua, son morigua. ¿Están aquí conmigo, están aquí los dos? ¡Arriba! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Los los matos! ¡Eso es el enemigo de UAB! ¡Ahora atrás de ti! ¡Ahora atrás de ti! ¿Estás dentro? No tiene nervios. Está en un sándwich. No papi, estás en un sándwich. ¡Ahora atrás de ti! Voy a ver si te so... No hay nada, no hay nada partido. No hay nada Vete ahí, vete ahí, vete ahí. Voy a ver si te so... Estoy... estoy cobre. Ahí está arriba también. Mira, está frente, está frente, ten cuidado. Como ustedes? ¡No, aquí está, aquí está! ¡Ey! ¡No, papi! ¡No, no, no! ¡Nada, aquí, papi! ¡Nada, aquí, aquí! ¡Está bien dado, papi! ¡Está bien dado, papi! ¡Está bien dado, papi! ¡Saludito! Te verifico porque estoy rotando, estoy rotando ya mismo. No, te verifico rápido. ¡Y ya me tiré! Te verifico, le explicó que es el macarillo. ¡hhhhhh! ¡No! 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo un notique! ¡No te puedo revivir! ¡No te voy a revivir! ¡Get to the new safe shop! ¡No te puedo. No, 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 no Voy a terminar la ronda con ellos Para no descuadrar Y me voy con el último grupo que sería el próximo Para el próximo entonces Estaría Melvin Melvin Jefferson y Evo Y ya está El que no me tenga cree que me corrió No, Evo y Edain No, Evo y Edain Oh, ok, ok, wey Te entiendo, te entiendo, Michael, ya está, ya está Ok, 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 y opérate Y yo, espérate Es que me entendí Mac-Ten y yo Como es que compraste la Mac-Ten Dale, tranquilo, tranquilo Yo jugué uno de rally Un solo juego, yo creo que está en el Game Pass Todavía So, Evo, si tú no me tienes Evo, eh Envíame, envíame tu ID Si, ponte tu ID ahí en el chat Para yo no te sé agregarte Aquella gente estaba loco Pero de... Use this time to train a bit On the deploy in, sir No, 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 no Ha cao, no, 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 no Watch the... Mehips Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Tu vas a ver, Golov. Cuando ponas el filo Vue, Golov. Como el Walson va a ser más competitivo. Cuando el filo Vue se lo pones a todo el mundo, el carlo Vue va a ser más competitivo. Mucho más. El entrenamiento es over. Tienes que ver lo aprendiste. El filo Vue, recuerda el filo Vue. El filo Vue lo que te da mejor visibilidad en el mapa. Porque yo conozco gente de Play y de Xcode que le meten más duro que gente de PC. No tiene que ver mucho con eso. Eso es lo que te da ciertas ventajas para visualización. Pero créeme papi, el que parte en uno va a partir en el otro. Ciertas ventajas sí tienen, claro que sí. No te lo voy a negar. Pero el que es duro es duro donde sea papi. Dentro y fuera de su casa. Muy panico. No te ves caído. Cuántos son papi, cuántos son, cuántos son. Uno nada más. Utoigado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablo! No lo oí. ¡Jabro! No lo oí. Pensaba que estaba... No lo oí, cabrón. No lo oí, cabrón. ¡Gigi! ¡Diablo! Qué rápido, mano. Lo escuché que estaba al frente mío de la puerta pero no sabía que estaba a la izquierda. O sea, la jugaba bien. Yo creo que ese fue el GG más rápido, mijo. Se fueron para allá, ¿o para dónde se fueron ustedes? GG, muchachos. Nada, el último grupo, Corillo. Último grupo, último grupo. Si de vos estás por ahí, que venga para acá Melvin y Jefferson. Ya estamos. Vaya andándome, Corillo. Este va a ser el último grupo por el día de hoy. So, deme join, deme join, deme join de una. Si no tienes para completarlo, me quedo, oíste. Dale, dale. Esa partida fue... Tacho, de abrir y cerrar de ojo, literal, 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 literal. Dale para acá, Corillo, dale para acá lo que mencioné, si están por ahí. Si no, pues, si falta uno, pues me voy con Chris. El mismo muchacho que estaba con nosotros ahora mismo. Que entre para acá y que entre otro más que no haya jugado, no sé. Tengo, 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 tengo pales ahí, pero no sé si van a entrar. Si no entran, pues, los que jugaron, ¿por qué entran? Tiene, Corillo, motívense, motívense. Vamos, vamos, el último grupo, Corillo, último grupo. Vamos. El último grupito, el último grupito, vamos para encima. Vamos. Ya, estamos en la ley de cuatro reacciones, Corillo. Cuatro likes. Llegamos a las cinco. Oye, ¿tú jugaste? Mala mía, mala mía. Pues, dale para acá, papi. Dale para acá, en verdad. Eh... No sé si Evo anda por ahí. Si no, pues, random. Entra en quien sea, en verdad. Quien sea, quien sea, quien sea. Fuimos. Mala mía. Sé que tú no habías jugado. Vamos, vamos para encima, vamos para encima, vamos para encima, vamos para encima. Dímelo a Manuel, dímelo a Maquiqui. Saludito. Saludito, Jesús. Pero, oíte, Cario. Lo que me gusta es ver si los vive gordos. Yo sé que te da, pero lo que más es que te hace ver que vas más rápido. Es lo mismo, es lo mismo. Te da la sensación como que estás volando, pero... Ajá, que vas más rápido. Lo que pasa es que el Feel of View te hace ver que las cosas están lejos. Y hasta estar lejos, si te da la sensación, sí. Exacto, exacto. Nadie, nadie quiere jugar. Me metería, pero estoy con el... Ah, dale, papi, tranquilo, tranquilo. Si estás con el baby, tranquilo, mete mano. Corillo, somos 17. De 17 personas, se supone que dos, por lo menos dos, que quieran jugar. Vamos a invitar, vamos a invitar los primeros... Los primeros que estén por ahí. Que no estén en el... A ver, a ver. A ver, a ver si viene. Estoy invitando... O sea, XX juega contigo, ¿verdad? Eh, sí, sí. Invítalo. Yo lo estoy invitando también. Yo estoy trabajando ahí, a Rayete. Sammy está ahí también. Ya me voy a ir contigo, papi. Ya me voy a ir contigo. Invítate a Sammy. Sammy está ahí también. Ya, ya, entre Edu. Estás en el trabajo también, hermano. Va a tener que sacar ciertos días para jugarlo en la tarde también. Posiblemente en la mañana no juegue nada, pero... O juegue otra cosa, pues... En la tarde, pues... Le doy con la gente que... Que llegue del trabajo y así. Invítate a Sammy, este... GG, papi, GG. Oye, oye, Zacario. ¿Ah? ¿Dónde está Sammy? Invítate a Sammy, papi, que está ahí, está conectado. Sammy, Sammy... Eh... Sammy... Yo no lo veo, bebo. Sammy Love está ahí. No... Mi lista no está. Mi lista, mi lista no está, bebo. Mi lista no está. Mi lista no está. Que se bugea la porquería esta. Llorar. Déjame tirarle por... Déjame tirarle por teléfono. Chérate. Uy, Dios. Ah. Déjame tirarle aquí. Mira, Sammy, dale para acá, que estoy con Cario. Vamos, sin miedo, sin miedo. Ahí, ya le tiré. Deja que veo el mensaje. ¡Corre, corre, corre, corre! Que lo estabas jorando y tengo que echar lata. Sí, 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 sí. Pa' que le repaca rápido. Ahí está el string. Ahí entré a uno. Papi, juego una o dos partidas. Dale, dale, dale. El bebé está conmigo aquí en la parla. Ay, a rayete. Si ves que tienes inbox, es el nene que te manipula. Eres mi copiloto. Ay, a rayete. Dale, Jesús. Lo que pasa es que por las tardes, ciertos días por la tarde. Mira, ya Sammy viene por ahí. Pero como trabajo de noche, overnight, pues utilizo la tarde para descansar, veo. A veces me tiro algunos streams, pero para jugar otra cosita. A veces como que Wilson me enzorra mucho. Si lo juega mucho en la mañana. Hizo otro stream para despejar la mente. Entra amenaza. Pues tíralo con amenaza. ¿Pues ahí entonces? ¿Pues ahí entonces? Si entra Sammy, me salgo. Sammy se guayó. No, no, Sammy. Este es el último grupo. Este es el último grupo como quieras. No, no, pero si Sammy entra para que nos sacan, ve. Y yo me salgo. No, no. Tranquilo, paí. No, papi. Yo jugué ya. Tranquilo. No, Sammy también. Yo creo que Sammy también. Lo invité como ochenta veces. A Sammy. A Sammy lo invité como ochenta veces. Papi, papi. Sammy se ha hecho papi. Sammy te ha hecho un guille de madre. Estoy diciendo, mató. Mató los otros días como doce o diez. ¿Y está, papi? Sammy está ahí en guillú. Dios míralo. Dios míralo. Dios míralo. Es charla, tal. Él casi no va a Joey. Papi, tú tienes que invitarlo. Dios míralo. Está estribiendo, tal. ¿Ah? Que si está estribiendo. Eh, sí, sí. Un grupo de... Sí, a rayetes. Me dieron una en el paso de la torre. Está abusando, hasta ahora. Ya está muerto. Está abusando de las en la esperanzas. Yo tengo las notificaciones apagadas. No me salen. Sí, papi. La gente que apaga notificaciones. Esa son la gente guillúa, brother. Muy bien. Tranquilo, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Ok. Jajaja Dale, vamos para encima, con ellos No es por nada, pero tengo una sensación de ir para control Vamos para control La zona va a pegar por acá No, si, la zona va a ir para allá, va a dar Pero voy a jugar con la tormenta, no voy a entrar directamente a la... No, no voy a entrar Ya me tiré muy temprano Rayete, papi, como medio lobby para allá, oí, ¿oí? Medio lobby, medio lobby No, no voy a entrar Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Para el lado del barco cayó Keep your senses sharp An enemy team is tracking your location Tenemos unta adentro Tenemos unta adentro Tenemos dos personas No, 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 no Manda otro, manda otro, manda otro Sube, 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 gris, papi Sube, voy por ahí ¿Cuánto? De espalda tengo uno, de espalda, de espalda No, tengo vida I'm OK Tiene gente en el techo, vengan aquí Over Se tiró, se tiró, gris, se tiró No, hombre, baby, estoy pidiendo placas, estoy pidiendo placas Enemy UAB active No target for airstrike Century recordar, cluster strike is active Enemy UAB active Ahí uno tiene flaca, ahí uno tiene flaca, ahí uno tiene flaca. Míralo ahí, están ahí. Míralo de aquí, mano, míralo de aquí. Te lo marqué, papi, te lo marqué, te lo marqué. Te lo marqué, está ahí en la esquina, está ahí en la esquina. Buena, bebé. Claro, papi, pero qué reguerete de gente, mano. Juega vida, juega vida, amenaza. Juega vida, papi, juega vida. Vamos a ver ese día ahí, contento. Dale, papi, yo. No juega a nadie, cabrilla, no juega a nadie, no juega a nadie. Cachale. Cachale. Compren, compren. Compren acá, compren acá. Estoy en contra de acá. No se hundícon, no se hundícon. Están puñando, están puñando, papi, están puñando. Sí, pero lo van a puñar, ellos tiraron eso, pero... Eh, los chavos, los chavos, corillo, dame los chavos, dame los chavos, dame los chavos. Vaya. Los tuyos, Cris, dame los tuyos, Cris. Los tuyos, los tuyos, los tuyos. Dame el cover, dame el cover, dame el cover. Ah, Fernan, cien pesos. Cienita. Vamos, vamos, chavos, vamos, chavos. Te voy a tirar para atrás, papi. A la izquierda, perdite a la izquierda, lo de control. Voy a tirar para allá, por si acaso. Vamos, mamá. Vamos a ver esta, pa' junto, aquí. Tiempo de CP-Cont 서울. Nous a ver esta extensión, bien, es necesario reconciliarlo, igual, de vemos. Vamos a meter, la zona para atrás, Como es un peargento. Vamos a meter ya, chavos cortos. No está viviendo, no está viviendo, no tengo pobrecitos. Además mira el Big Visit, lunch pereds de Pepsi, Se tiró, tiró, mira este, mira este charlatán No, papi, corre yo Toma mano Bueno, lo remato, bueno Vienen por ahí corillo, pendiente, pendiente Vienen por ahí, vienen por ahí, vienen por aquí Vienen por aquí, por aquí No, ahora no puede ser Dele empaga, dele empaga corillo, el Bounty, Bounty, Bounty Bounty, Bounty Jodienda Venga corillo, corillo, vamos Vamos, vamos papi, vamos Están disparando No, no, no 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 Esto viene de acá, de Del otro lado, uiii Hombre papi, hay un tipo aquí, brother, me tiene mal Me tiene mal, me tiene mal No sé si está en la torre En la calpa... No, 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 no Arriba, hay dos arriba, dos arriba, coño, dos arriba Está arriba tuyo, macho Está arriba tuyo Están perros, por macho Nos están puchando Queda... Si hay un movimiento, ¿usted cree que yo estaba ahí? Que ella... Está abajo, papi, está abajo No El fin 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 Voy a subir, voy a subir, ahí que me vean Enemies UAV, activo ¿Dónde está, palo? Watch your sakes, resurgence will be gone soon Move me Arriba, avi No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Reinforcments are on the way No, no No, no, no No, no, no Ten remaining, keep fighting No, no, no No, no Le di, le di, va a morir, va a morir el pana, va a morir el pana Está aquí, está aquí, al caricato, en el carrito, arriba Tiene la melita ¿Dónde está el tipo? El pana está aquí abajo, papi ¡Hay un movimiento aquí! Un equipo enemigo está traje en tu lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pan? Pero está aquí adentro. Lo tumbé en las piedras, mano. Ok, déjame. Vamos con este bante aquí. El target está arriba. ¡Mierda, brother! ¡Por aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! El gas está cerrado de nuevo. ¡Mierda! ¡Oh! 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 ¡Tenemos gente de espalda, papi! ¡Tenemos gente de espalda! ¡Mierda! 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 ¡Está plaqueando! ¡Mierda, tienen 23 ahí! ¡Está abajo! ¡Está arriba! ¡Mierda! El pano está arriba. ¡Tengo uno arriba! Tengo una arriba, tengo una arriba, vamos a ver si esta arriba Tengo una arriba Ok, es el mismo que tengo arriba Papi, yo voy a comprar una B y placa Uno conmigo, uno conmigo No, 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 no No, 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 no. Tengo uno en el techo, tengo uno en el techo. Tengo uno en el techo, Polo. Target appears hostile. Papi, lo está mal. Buena, buena, buena. Lo tumbó, ya lo tumbó. Salta el de arriba, este cariño. Ahí está, papi. Aquí, 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 arriba. Target appears hostile. Yo lo voy a marcar. Papi, yo conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 La, eh, la STG la hicieron, le hicieron su nelfeo, pero es que, pues, ya no es la opción número uno de la gente. Pero esa M4A1 está, ñaño. ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuándo vamos? ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuál es la vuelta? El objetivo es eliminar el objetivo de la bautista de la bautista. Otra, Yui. Ahí está. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En Dico, en Dico. En Dico, en Dico. En Dico. Se apartan 600 para otro, Yui. Están cruciendo para acá. Están cruciendo para acá, oíste. Ellos no son locos. Ellos no son locos. Ellos no son locos. Están arriba, sí, están arriba. Están arriba de mí, papi. Están arriba de mí. Están arriba, sí, están arriba de mí. Están arriba de mí. Están arriba de mí. Están arriba. en el lugar que se termina en este tipo está dentro papi, está dentro la verdad fue que se murió el mío la luz va a ver en ese momento bro tiro un yui la luz va a ver tengo los perks vamos a ir no no están allí están allí están allí todavía ellos quieren control sigue tirándole sigue tirándole le di, le di papi le di blanco roto en el aire, en el aire papi no están allí 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 le di en el aire c si no no , otra pero � ¡Vamos, vamos, vamos! ¿En donde? ¡Loto, roto, roto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hombre, abby! ¡Hombre, hombre! ¡Estoy ganando, estoy ganando! ¡Hunchem! ¡Está solo el tipo! ¡Tres para el techo para llegarle con ustedes! ¡Tranquilo, bro! ¡Tranquilo, bro! ¡No! ¡Conmigo, amigo! ¡Hombre, ¡hombre! ¡Conmigo! ¡No! ¡Diablo! ¡Ya sabía! ¡Con la mierda esa de tablet, bro! ¡La mierda esa de tablet, bro! ¡La mierda esa de tablet, bro! ¡Diablo, tiene que jugar vida! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tranquilo, papi! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada, bebo! ¡Tranquilo! ¡Vamos para la última partida! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No tuvieron mal las partidas de hoy! ¡Vámonos más! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es lo que pasa cuando... ¡Eso es lo que pasa cuando no tiene un control al 100%! Ya lo van, esa HDR la chavaron completa. Cuidado por la El enemigo cae en el A.O. 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 acá se están matando en mayo yo voy a ir para la plata compro, coge, coge lo compro lo he dado para anterioridad si, ya voy, ya voy el camino enemy UAV active ese es el chaleco hola, hola, hola hola, hola todo el puto ally UAV overhead hunt them down reinforce the tarot of the way clock's ticking make your way to target Hay que ver ¡Energo! ¡Qué carajo! Continúo a luchar Continúo a luchar Aquí no aparece nadie No, no, no No, no, no ¡Energo! ¡Energo aquí! ¡Energo aquí! ¡Energo aquí! ¡Energo aquí! ¡Energo aquí! ¿Están aquí muchacho? ¿Dónde? ¡Oh! Contact complete. Payment's been authorized Holy ¡Energo aquí! Algérf ¡Nos caminos! Dee ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, 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 si. ¡Suscríbete! ¡No, papi! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡That'll teach them to mess with your squad! 25 still remain in the AO. One of your allies is back in the game. ¡No! ¡Vacete, Vargas! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Esta! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Garpe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!